Una vez me cuestioné cómo hacer un efecto con pocas cartas. Encontré varios escritos, varios instructivos, y todos coincidían con que no solo girando las cartas de este modo o de este modo se podían dar la vuelta, sino que también con un chasquido. Otro escrito decía que primero había que dar la vuelta a la baraja y después un chasquido. Enseguida se volteaba una carta de otro color. No importaba cuántas veces yo viera que las cartas estuvieran boca abajo, bastaba con un giro o un chasquido. Y enseguida una de las cartas se volteaba. En cualquiera de los escritos siempre encontré que si giro las cartas primero boca arriba y después boca abajo, verificando que todas estén boca abajo, solo bastaba un giro para que al final se volteara el haz de picas en todas las situaciones. Tal vez algún día haga el performance. ¿Qué tal? Soy el mago Liemz y estás en mi canal de Carto Magia, trucos con cartas fáciles de aprender. Si estás por aquí es probable que te gusten los trucos con cartas, los efectos con cartas, magia con cartas, como quieras llamarle. Has llegado al lugar indicado. En este canal me voy a encargar de enseñarte lo que yo he aprendido por varios años en internet, gratis aquí mismo en YouTube, mayormente en inglés. Si quieres entender algún performance que has visto en YouTube en inglés y te ha costado trabajo traducirlo o entenderlo de algún modo, puedes dejar el link aquí en la caja de los comentarios y yo lo voy a ver. Yo voy a hacer la traducción, la adaptación y después subiré el video de ese performance si a ti te interesa. Es como otro modo de ayudarnos entre nosotros. Si ya está gratis en internet y ya lleva muchos años, pues ya mejor que la gente que esté interesada en aprenderlo, lo aprenda. De igual modo, tengo varios tutoriales aquí en mi canal. Si quieres echarles un ojito, no estaría de más. Me ayudarías mucho porque al checar mi contenido y ver los comerciales, los dos ganamos. O sea, tú aprendes, YouTube me paga y todos felices. Y yo sigo subiendo videos de lo que yo sé y de lo que tú encuentras en internet que quieras que te traduzca y adapte. Recuerda darle like al video, suscribirte a mi canal para no perderte nada de este contenido. Y bueno, espero te agrade. Voy a hacer este tutorial lo más rápido, preciso y conciso posible. Entonces primero te voy a explicar la mecánica por si solo quieres aprender eso. Y después te voy a explicar un poco de teoría para hacer este performance. Y eso ya va a ser opcional tuyo si quieres o no aprenderlo. Este va a ser nuestro arreglo, los cuatro haces. Justo como viste en el performance. El haz de picas hasta delante, se va a negro, rojo, negro, rojo y muestras así. De ahí arrastras las cuatro cartas. Uno, dos, tres, cuatro. Esto lo que hace es invertir el orden. Después arrastras uno, dos, tres y la cuarta la dejas hasta abajo. Provocando esto. Que el haz de picas quede en tercera posición. Extiende las cartas, dejas un break debajo del haz de picas que es la tercera carta. Lo giras y en realidad has girado tres cartas. Solo da la ilusión de que giras una. Sácaselas de picas y lo regresas normal hasta arriba. Entonces lo que tienes aquí es esto de acá. Vas a hacer dos movimientos en particular que son el conteo Emsley y el conteo de bloque. Si no los conoces o si no conoces alguno de estos dos, te dejo el link en la descripción del tutorial para que veas ese video y regreses de aquí para hacer este performance. Haces conteo Emsley dando la ilusión de que se da la vuelta el haz de corazones. Vuelves a hacer conteo Emsley pero en vez de regresar la carta última hasta arriba, como solemos hacerlo, la vas a regresar hasta abajo. Que como tendrás en cuenta es el haz de picas. Antes de cuadrarla bien, vas a bajarla tantito para tener un break con el pinky debajo de las tres cartas de hasta arriba. Esta es la situación. Tú solo vas a mostrar esta de aquí. Das la vuelta y esta va a ser la situación. Vas a hacer conteo de bloque. Uno, dos, tres, cuatro. Y esta va a ser la situación. Haces conteo Emsley para mostrar el haz de diamantes. Y otra vez aquí con esto provocas que el haz de picas quede hasta arriba. Extiendes, sacas el haz de diamantes, lo colocas arriba. Cuando cuadras, dejas un break debajo del haz de picas, que es la segunda carta. Agarras esto como un doble. Le das la vuelta a las otras dos cartas y colocas esto de este modo. Esta es la situación. Giramos. O si quieres girar más exóticamente, la haces así. Y haces conteo Emsley para mostrar que las cuatro cartas están dadas la vuelta. Pero en realidad hay una volteada. Vuelves a hacer conteo Emsley. Y ya, por último, el haz de picas se dio la vuelta. Y ya muestras y son completamente examinables. Yendo poco a poco más en la teoría. Al momento de hacer esta demostración a las personas de que tienes los cuatro haces. Dices, vamos a hacer un juego muy interesante con los cuatro haces mientras haces la revoltura. Y lo importante de los haces, es lo que tienes que decir al público, es que tienen una cualidad de que no solo se dan la vuelta cuando los volteas. Tampoco cuando los volteas de este modo. Lo puedes voltear de distintas maneras. Lo importante de los haces es que los tienes que girar respecto al piso. Justo de este modo. Porque solo así se da la vuelta uno de los haces. Este es el speech que más o menos puedes dar como para las excusas de girar los haces y darles la vuelta. Me ha funcionado bien. Si a ti no te parece como mago o como quizás espectador, es porque te aseguro que estás entendiendo el secreto. Y créeme que por experiencia, cuando entendemos el secreto ya se nos hace más sospechoso todos. Pero yo le he preguntado a mi novia, le digo, ¿cómo te parece este movimiento para justificar? Ella me dice, creo que estás viendo como mago. Porque yo como espectadora lo veo todo natural. Volvemos a la situación. Ya mostramos el haz de corazones. Ahora decimos, ¿qué pasa si giramos y chasquamos? Lo que provoca es que en vez de que el haz de corazones te da la vuelta, sea el haz de tréboles. Hace un cambio básicamente instantáneo. Quiero que observes que ahora todas las cuatro cartas están dadas la vuelta. Y observa nuevamente que con un giro, una de ellas se voltea. Hasta aquí va todo tranquilo. Este es el speech que por lo regular se hace. Lo que yo suelo hacer es decir las curiosidades de las cartas. Seguimos con el speech. Porque cuando nosotros le damos la vuelta al haber leído el instructivo de ser mago, entendemos que las cartas solitas se voltean. Es muy curioso cómo funciona esto. Y pues no sé, me volví mago para entender cómo se hace magia. Y le puedes dar las cartas al espectador y ya quedó. Les dije que iba a tratar de hacerlo lo más rápido posible este tutorial. Creo que fallé. Pero espero que la poca teoría que dije aquí al final les sirva de algo. También mi idea del speech. Y pues bueno, si te gustó la mecánica, te gustó la teoría o mis ideas que aporto por lo general, déjame un like en el video, compárteselo a quien más creas que lo necesite como mago. Y pues bueno, nos vemos a la siguiente. Sigue practicando. Gracias. 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 Gracias.